Bien, buenos días, Udmone. Mi buen amigo de viejos tiempos, Manuel Barrio, me engaña y me invita a hablar esta mañana delante de todos vosotros sobre una cuestión realmente peliaguda y al mismo tiempo me indica que debido a la presencia de un auditorio que necesita entender en inglés esta charla o también por las cuestiones de procedimiento técnico de la transmisión en directo, he entregado un texto oral a la traductora que, con pequeñas variaciones y glosas que se pueden ir en el momento ocurriendo, voy a tratar de leer contra de mis principios y de mis normas que me han acompañado a lo largo de tantos, tantos y tantos años. No tengo ni que decir que estoy muy contento de participar en estas sesiones de la historia de debate. Es para mí casi un placer recuperar el aire de Santiago de Compostela y los debates historiográficos y recordar simplemente para aquellos que, simplemente para pedir el perdón de la humildad, que la última vez que me enfrenté ante un editorio en Santiago, no la última vez, en fin, la vez más intensa sobre una cuestión de metodología fue en el año 1973. Y Manuel ya sabe en la cuestión que se celebran aquí unas macrojornadas. Y, bueno, habida cuenta que alguna parte del público en aquella época ni había nacido y otra estaba pensando si dedicarse a la química o a la física, y luego se dedica a la historia. Comprenderéis lo que va de ayer a hoy, que en la historia de España ha sido mucho, y yo diría bueno. Bien, me gustaría comenzar esta charla, conferencia, como queráis, con una declaración de principios, muy breve. La historia mal contada se basa en generalizaciones imposibles de probar y detesta los detalles. Como sus partidarios jamás han entendido el valor de un episodio o del factor humano en un cambio histórico, se suelen convencer de que la verdad es clara, de que todos los seres humanos deben pensar lo mismo en una época y de que al cabo ellos mismos son exactamente lo que creen ser. Ignoran los matices a cambio de cimentar argumentos morales en su mayor parte de contenido ideológico que ayudan poco o más bien nada a considerar el pasado en toda su complejidad, con todos sus puntos de vista a veces contradictorios y a veces complementarios. Y aquí es donde aparece el tema España. A mi modo de ver, España es un tema legítimo de estudio, siguiendo el método de la nueva historia. Como lo fue y lo ha sido y lo es la memoria, el parentesco, la caballería, el amor o la novela cortés, por citar territorios en los que, inspirándome mi maestro, yo he trabajado. Sin embargo, en un libro reciente, y yo creo que ese es el motivo por el que estoy aquí esta mañana en esta mesa, en un libro reciente que he titulado España, una nueva historia, que no se ha entendido excesivamente que era un concepto metodológico de nueva historia, era nouvelle histoire francesa. La gente cree que la nueva historia es lo que se hace nuevo, muchas veces circulan por ahí nuevas historias que son viejísimas en su concepción y en su método. En ese libro, que es una nueva historia, asumiendo los principios de la nueva historia, que fueron diseñados en el París de los años 70, he propuesto y, en parte, llevado a cabo una deconstrucción de la historia de España con el objeto de reconstruirla a continuación. Esta tarea, que he llevado a cabo durante años, y el libro este es el resultado, no solamente se ha nutrido de buenas intenciones metodológicas, sino que he creído necesario ponerla en práctica. He ido en ese territorio, hoy ya un poco olvidado, de la teoría a la praxis. Y con esto basta ya para decir por dónde me quería mover. Por de pronto, fijé las transferencias entre la civilización material y la cultura literaria, artística, filosófica o musical, de un periodo. Luego, situé la pléyade de los grandes creadores españoles dentro del ritmo de la historia, no como meros apéndices de ella, ni, por supuesto, como superestructuras culturales, cosa que hoy día atentaría a los principios de la historia cultural. Las obras que nos sirven de testimonio para reconstruir esa historia de España no deben leerse nunca como un reflejo social o político, porque en muchísimas ocasiones se anticipan a los cambios sociales o políticos. Como decía el viejo Godelier, a veces actúan de infraestructura y no de superestructura. Lo que estas obras nos dicen no se puede decir de otra manera. El arte, la literatura, la música, la filosofía, descubren una dimensión de la historia, de la historia de España, que sólo ellas pueden desvelar. Demuestran cómo cualquier época responde por igual a sus condiciones materiales como a los procedimientos culturales. Y, la pregunta es inevitable, para un historiador actual, ¿qué es la vida española durante siglos sin la libertad de acción de sus hombres y mujeres? ¿Qué son sus lugares de la memoria, sino acaso expresiones de una tensión entre diversas formas de abordar el futuro de una sociedad? Y si al cabo, la gran novela española de todos los tiempos, por supuesto el Quijote, tiene por escenario la España de Felipe III, ¿qué decir de sus reflexiones para la comprensión de la realidad española de aquella época y de la que vino después? ¿Dónde situar el encaje entre lo privado y lo público, si en otras ocasiones los personajes claves lo traspasan con acciones dramáticas? La nueva historia, en el sentido, repito, que antes he precisado, piensa que una nación puede y se debe construir sobre la verdad, por cruda y cruel que ésta pueda ser. Al respecto, tres cuestiones me resultaron decisivas. Primera, la cronología habitual de la historia de España es poco acertada. Los periodos de la historia de España han estado mal diseñados, no se ajustan a los hechos y se definen por rutinas académicas sostenidas por un encorsetado aparato administrativo. Segundo, la mayoría de los conceptos aplicados a ella son trampas epistemológicas. Así, la explicación del ritmo de la historia por conceptos acuñados, sin el debido rigor, como crisis económica, casticismo, guerra civil, dificulta una lectura plural y, por tanto, compleja de la realidad, incluida la de los últimos decenios. Y tercero, la materia de estudio es sospechosamente parcial. Se olvida demasiado a menudo los aspectos cruciales por el hecho de no formar parte de los argumentos dominantes en una historiografía profesionalizada, que, sin embargo, no es sensible a la renovación que tiene lugar allén de nuestras fronteras. El oficio de historiador corre el riesgo, entre nosotros, de arroparse en el Kitz. Para comenzar una investigación sobre España, conforme a las directrices de la nueva historia, debemos tener en cuenta dos cuestiones básicas. ¿Qué ocurrió y en qué orden? La causalidad y la secuencia son cruciales para comprender el pasado. No podemos afirmar que Publio Cornelio Escipión no llegó a la península ibérica con un mandato del Senado de Roma para limitar la expansión cartaginesa, o que tomó Cartagena y que fundó Itálica, aunque ciertamente podemos disentir sobre los motivos y el grado en que sus decisiones personales contribuyeron a ello. Se habla mucho de la romanización y de sus efectos en la organización del territorio y en la creación de un legado cultural que comienza con la lengua y termina con las obras públicas. Hoy, monumentos visitados por miles de personas. Sabemos que cualquier estudio debe tener en cuenta ese hecho histórico fundamental y preguntarse por los modelos de construcción de la Hispania romana en los siglos IX y X. Construcción o reconstrucción, ese sería el debate. De esos modelos de construcción o reconstrucción de la Hispania romana en esta época, cuento hasta seis. A lo mejor hay más. El Omeya, el Navarro, el Artur Leonés, el Castellano, el Aragonés y el Catalán. Me pregunto en qué coinciden y en qué se diferencian. Así pues, articulo la historia de España de este periodo en función de un conflicto político sobre la hegemonía en un territorio que había sido romano y en parte visigodo y sobre la legitimidad de la herencia de ese pasado. Es por lo que las descripciones de un conflicto religioso entre la España cristiana y al Andaluz me parecen insustanciales e incluso frívolas. La complejidad de la realidad histórica de esos dos decisivos siglos es incompatible con una explicación simplificadora de todos los cristianos contra un poder musulmán unido. Esta incompatibilidad es aún más profunda que la que separa a los actuales arqueólogos de los historiadores de documentos de archivo porque no es solamente de método de trabajo sino también ontológico. Esto quiere decir que el mundo de la España de estos dos siglos no es el mundo de una verdad única en conflicto sino de una variedad de posibilidades de reconstrucción del legado romano. Ese es el auténtico espíritu de la época el que se manifiesta en las expresiones artísticas ya sea la mezquita de Córdoba o el ala regia de Oviedo o alguna iglesia con bóveda de cañón de los Pirineos. Hace demasiado tiempo que las expresiones culturales de esa época salieron de la historia y ahora sabemos cómo fue y por qué. Ha llegado el momento de rectificar esa insensata postura. Mientras quieren fuera del estudio sin escandalizar a nadie esa época estará secuestrada por las ideologías modernas y sus debates a veces interesantes pero que tienen poco que ver. Con la historia. La historia de España llega a una encrucijada clave en el siglo XI pocas veces planteada. La encrucijada. Debemos insistir que ese siglo es el tiempo axial ya que en la época de la globalización que nos ha tocado vivir no se puede tener una visión provinciana o exclusiva de lo que ocurrió en aquel tiempo que ha dominado yo creo que excesivamente el debate historiográfico en este país durante casi todo el siglo XX. Recordemos, por citar un caso historiográfico y sin entrar en una actitud hacia él porque como toda obra clásica merece un respeto aunque por supuesto no la veo completamente obsoleta la obra clave que ha intentado explicar esto es la España del Cid de Ramón Meréndez Pidal. Obviamente ni su texto ni su legado sirve para nada hoy. Hay que decirlo. Como texto sí, como genofonte, pero nada más. Porque la cuestión era otra la que plantea el maestro. Cuando buscamos las causas del cambio producido en España pasado el primer milenio de la era cristiana debemos entender el significado de las ocasiones perdidas, de las llamadas no escuchadas. No por pasión por la ucronía, por la historia virtual, sino sencilla y llanamente para comprender que la historia no es determinista y que la hacen las personas, los hombres y las mujeres y son sus decisiones las que la conducen en un sentido o en otro. Los proyectos de reorganización del legado romano se amplían en esta época dando lugar a experiencias renovadoras en Granada con los ciríes, en Barcelona con los condes que llevan su nombre, en Burgos con los reyes de Castilla, en Pamplona con los reyes de Navarra, en Santiago con las posibilidades abiertas por la peregrinación, en Valencia ante el desafío que significa el cirí. Obsérvese, todas son ciudades. Los centros dinámicos de la época, los que definen el ritmo de la historia de España en el siglo XI, son ciudades. Ese es el gran cambio axial. Cada proyecto político se desarrolló en medio de una sociedad desgarrada por la violencia y la guerra como nunca había ocurrido hasta entonces. En realidad, el primer catalizador del cambio religioso, eso que llamamos asambleas de paz y tregua de Dios, era un rechazo de la agresividad que los monjes contemplaban en su entorno. Cuando se buscaron las causas de la violencia en el alma humana, los escritores de ese siglo XI penetraron en el mundo interior y empezaron a explorar un reino de experiencias humanas desconocido desde el siglo IV. El consenso en el siglo XI hispánico es un testimonio elocuente de unanimidad en la búsqueda espiritual de los españoles. En los márgenes sociales, se averiguó que la ética del trabajo funcionaba como freno a la violencia surgida de la economía de pillaje. Todos los proyectos políticos en las ciudades antes citadas averiguaron que la ética mercantil funcionaba como catalizador de las ambiciones humanas. Se fomentó entonces la importancia del diálogo y la benevolencia y eso nos dice algo importante acerca de aquel tiempo. Hay cuatro proyectos desatendidos a los que yo soy hoy especialmente sensible. El proyecto de los ciríes en Granada. Abdala Inbulugin Inbadis el último rey cirí de Granada autor de una interesantísima reflexión en primera persona sobre la política de su tiempo se me antoja como uno de los principales testigos del siglo XI una reflexión concebida como un catalizador en que una familia bereber intentó hacer. Es la cima de un sueño de concordia malogrado por la hostilidad de los dogmáticos. La historia actual se dejó aprisionar por el imperativo de la verosimilitud de los datos ofrecidos por esta obra por el decorado realista que a veces no cumple por el rigor de una cronología que quizás no tenga esas memorias como las definió Emilio García Gómez. Abandonó así las posibilidades que encierran esa obra maestra para entender el sentido de la historia del siglo XI en España y que hubiera podido dar lugar a una lectura diferente de la sucesión de acontecimientos que forjaron el estado dinástico en Castilla y en Aragón. Sí, se puede imaginar también otra historia con la lectura de fuentes como estas excepcionales testimonios en primera persona del siglo XI y lo que le siguió. Sí, lo que ocurrió en Granada en el siglo XI todo un siglo es clave para entender aunque era un proyecto mal logrado un proyecto para utilizar una expresión cinematográfica que se llevó el viento importante como los proyectos que sí cristalizaron. El segundo proyecto al que soy especialmente sensible y lo entenderán de inmediato es el proyecto del sueño de Barcelona sobre todo porque ya en un periodo muy inicial de mis investigaciones descubrí una figura de eso que el gran Roberto Sabatino López llamaba un náufrago de la historia. Se trataba de Ricard Guillén quien despertó en mí la imaginación de ver el siglo XI desde otro punto de vista y que consiguió lo que había postulado mi maestro George Duby al recrear el teatro de la caballería con Guillermo el Mariscal la fusión del sueño político de un individuo y la realidad económica a la que presta su atención. Esta es de hecho una antigua ambición de la historiografía presentida ya por Lysian Feber en su Martín Lutero pero que exige el arte de la microhistoria que historiadores como Carlos Ginzburg descubrieron unos 50 años después. Este descubrimiento es el término de una evolución del oficio del historiador como una apertura inesperada al pasado sobre el testimonio de individuos singulares repito náufragos de la historia. La imaginación rellena aquellos aspectos a los que los documentos no llegan sin menoscabo de los ineluctables principios de la verosimilitud. He de decir sin embargo que Ricard Guillén construyó un archivo propio un personaje que no es ni un rey ni un noble tiene 165 documentos tiene más documentos que cualquier rey de la península ibérica documentos reales propios que pueden perseguir su vida desde los primeros trabajos hasta el testamento y la liquidación de sus bienes. Es más cuando por Italia planteaba este caso como el origen de una nueva concepción de la mentalidad del negocio alguno de mis queridos colegas me decía Ruido Mene está escribiendo una novela histórica por lo difícil que era encajar al personaje la respuesta mía fue la de un historiador edité los documentos al presentar la edición italiana con el apéndice documental se descubrió que no era una novela histórica sino que es un hecho excepcional en la historia el carácter excepcional no viene a que no hubiera más individuos como él el carácter excepcional es que se conservaran esos documentos y esa es la tarea del historiador jamás retroceder ante el empuje de un archivo si despreciamos el fondo que nos ofrece la documentación de archivo nuestro oficio estará liquidado no podemos hacer una investigación sobre el siglo XI y se han hecho muchas de esta época olvidando al personaje porque olvidar el personaje significa que no has visto los archivos y que por lo tanto el trabajo está en los límites de la impostura y esto es muy peligroso para un historiador imaginaos esto aplicado a cuestiones del mundo contemporáneo que entraremos en debate es decir cuando uno hace historia sin leer los documentos claro así puede salir cualquier cosa los detalles una vez más bien este por eso me interesa mucho el proyecto del sueño de Barcelona porque contradice las historias nacionales que se habían construido a ambos lados de la frontera en Cataluña y por supuesto nos da una visión de la dinámica de ese siglo tan diferente tan atractiva del personaje que no es ni noble ni burgués ni feudal ni nada es algo mucho más complejo como la realidad del siglo XI rompe los paradigmas sociologizantes de la historiografía de los años 60 que en definitiva nos atiene a la documentación ni a los hechos ni a los detalles bueno el otro el tercer proyecto al que soy muy sensible del siglo XI es el proyecto de Toledo la historia y la leyenda de esta ciudad dieron entrada en el escenario de la historia a una imagen tan fascinante como controvertida la España de las tres culturas de las tres religiones también en el siglo XI no para convertir esa imagen en un mito falso sino para movilizar sobre la base del relato de lo que ocurrió en Toledo en el siglo XI los episodios singulares contradictorios que permiten iluminar el mundo de la frontera hacer del encuentro de las tres culturas el punto de partida de una lectura cosmopolita de la historia de España a vida cuenta que curiosamente Toledo es la ciudad que se pierde o se gana según el punto de vista que se determina es el año de la toma de Toledo por Alfonso VI es el año crucial sin embargo lo entendemos como año crucial pero no lo contextualizamos no lo ubicamos la importancia que esto tiene no solo para Toledo y su entorno sino también para el resto de la historia de España en este esfuerzo de renovación es obligado a analizar los conceptos y mitos rectores de aquel tiempo o por usar un término en boga en la actualidad las metanarrativas de poder retórico que tienden a explicar los hilos conductores de una historia de encuentros y desencuentros una historia que evoca los espacios abiertos las oportunidades y la libertad ese paisaje nutre el espíritu durante siglos como se percibe en la actitud adoptada por el ingenioso Hidalgo Manchego que Cervantes convirtió en un universal personaje de su famosa novela históricamente Toledo desde el siglo XI acepta el desafío de encontrar una explicación al hecho de ser el centro de tres mundos que se complementan al tiempo que colisionan entre sí y esto conduce a efectos túnel como un efecto túnel en la historia desde el Toledo de ese momento crucial en las décadas centrales del siglo XI al Toledo que se encuentra el greco cuando llega a la ciudad fijaos que espacio temporal más interesante para la historia de España y finalmente y no por estar aquí el cuarto proyecto que me siento muy sensible el proyecto del camino de Santiago la red de ciudades que conducen desde los puertos de montaña de los Pirineos a Santiago de Compostela es decir aquí y más allá a Finisterre incita al historiador a no limitar el estudio de la historia de España a la creación de espacios nacionales por medio de las armas a la así llamada reconquista sino ampliarlo al enigma de un movimiento de personas al hecho de la peregrinación como síntoma de una civilización que se gira sobre sí misma para captar su propia razón de ser al igual que los peregrinos captan en el viaje la verdad oculta de la expresión homo viator de ahí el deseo de franquear los límites de una vida comunitaria para hacerse con una verdad interior la que descubre su propio yo dolorido la que le abra el espíritu de una modernidad ese mundo que parece abrirse ante ellos y que ya no es el suyo el movimiento que los textos llaman del pauperismo es decir la entrega de las armas para encontrar la identidad justo un aspecto que creíamos que no existía en la época justamente por eso se ha dicho y estaría de acuerdo que este proyecto del camino de Santiago es uno de los elementos un lugar de la memoria europea tanto que hablamos de la memoria un lugar de la memoria europea hay otras historias posibles en esta época una historia que no es vertical que no son de cañadas que no son de luchas tribales contra un enemigo o un adversario concebido como enemigo sino también hay esas posibilidades de integración de redes que son económicas sociales culturales culturales políticas que es por ejemplo la que se teje en torno al camino de Santiago debemos de insistir más allá de sus tópicos bien eso me lleva a dar un salto hacia adelante una vez pasado el este periodo crucial o axial que es un concepto que ya sabéis que viene de la filosofía lo utilizó Karl Jasper para hablar del origen del monoteísmo yo lo aplico para entender el origen de España vayamos a la creación de las redes internacionales del intercambio que se produce en los siglos XII y XIII el primer sueño de la economía mundial sostenido por el despegue económico del siglo XI realmente el siglo XI genera lo que llamaba un take off y sostiene a través de ese take off es decir el crecimiento de la población etcétera en fin esto se ha estudiado bastante la creación de una red internacional de intercambio lo que Roberto López llamaba los horizontes abiertos el problema es que esta creación de las redes internacionales es de un dinamismo tan fuerte que convulsa la historia de España y la extiende en dos partes en los reinos del norte el comercio es el dinamizador de la vida económica y social en el sur el sistema tributario sostiene el desarrollo hay dos maneras de entender ya el uso de la economía y esto será demasiado importante ahora se produce ahora no antes aquí está el conflicto entre el norte cristiano y el sur musulmán que luego la cultura llenará con ideas con las que experimentar nuevas tendencias de pensamiento o de vida en pocos años se instaura un estilo de vida sumamente diferenciado que conduce a un enfrentamiento militar pero entendámonos para que esto pueda ocurrir ha tenido lugar el siglo XI y se ha destruido el proyecto unitario de los omeyas ya no hay omeyas no los habrá nunca más ni siquiera en el sueño de haber un meya granadino que intenta revoltarse como descendiente de los omeyas la constitución del sistema tributario frente a las redes internacionales del comercio en el norte lo llevan a cabo primero los almorávides y luego los almohades que son dos imperios no estrictamente hispánicos es algo mucho más profundo porque son imperios que tienen su base en África por vez primera África toma la iniciativa porque primera desde el punto de vista ya me dirán mis colegas me dicen bueno y estaba Egipto del África profunda incluso el África negra en el norte de España las redes de intercambio construyen espacios nacionales Barcelona hace Cataluña Pamplona Navarra Zaragoza Aragón Burgos Castilla Lisboa Portugal Ecosivía es decir se puede insistir unos espacios nacionales que se estructuran para introducir los valores del comercio y no me importa decirlo en los modos de producción agrícola o artesanal el resultado es la creación de unas sociedades de campo abierto y por tanto expansivas donde la apertura de la frontera tiene una vertiente tanto física como psicológica en el sur de España las redes de ciudades Córdoba Sevilla Murcia Granada Málaga Almería sostienen el imperio almohade que controlaba las materias primas el oro los esclavos la lana merina el pescado la actitud de los andalusíes hacia ese imperio fue curiosamente ambivalente durante el siglo y medio de vigencia por un lado se forzaron por conservar su propia cultura por recrear su propio mundo de sociedades urbanas agradables y ajardinadas por otro lado desde un principio reconocieron que podían hacerlo porque se encontraban en el interior de un imperio que le aseguraba protección ante la expansión de los reinos cristianos del norte existía por tanto la conciencia de que vivían en un mundo mucho más amplio que el de sus antepasados en relación con el cual aparecía apropiado adoptar ciertos compromisos prueba de ello es que los líderes políticos aconsejaron a la comunidad andalusí que debía mostrarse receptiva a los valores de los almohades obviamente no todos los andalusíes demostraban el mismo interés por seguir las consignas de los dirigentes políticos por norma general cuanto mayor era el nivel educativo mayor la distancia crítica personajes de la talla de averroes o maimónides se mostraron poco dispuestos a fusionarse con los valores dominantes en la corte de los almohades instalada en Sevilla no olvidemos se cuestionaron el sentido de su civilización y se vieron en la obligación de exiliarse lejos de su tierra natal que era Córdoba la historia española de los siglos XII y XIII solo se puede explicar desde su enorme complejidad cada acto o decisión son más complicadas de lo que a veces se cree esta es la verdad que se deja oír menos en el barullo de las simplificaciones actuales de un conflicto norte-sur de agresores contra agredidos los modos de hacer historia en el siglo XXI libres de estas ataduras ideológicas nos hablan de la dificultad de saber y de la inasible verdad con todo a grandes rasgos podemos inducir la realidad de lo que ocurrió basándonos en investigaciones solventes que también las hay la historia de España de estos dos siglos trata sobre una expansión agrícola y militar de los reinos cristianos del norte sobre las ricas ciudades de los valles del Turia Júcar y Guadalquivir durante el periodo comprendido entre 1212 y 1248 los colonizadores encontraron trabajo con facilidad en los campos y en las ciudades pero también debieron enfrentarse a prejuicios brutalmente explícitos los pueblos vencidos recibían denominaciones despectivas los moros se les asquinaba las tareas más duras y eran segregados no sólo en la vivienda sino también desde el punto de vista social puesto que no eran bien recibidos en los ambientes políticos o culturales como consecuencia de esta segregación obligada la vida en el seno de la comunidad étnica se vio reforzada algo que no entraña nada más que la tendencia natural de la gente de un mismo origen a agruparse en busca de aliento y apoyo mutuo en los momentos de diversión y asueto la iglesia tuvo un papel decisivo en este proceso de segregación que omitió la religión en un gesto social el círculo social controlado por ella incluía las celebraciones de bodas funerales fiestas religiosas y acontecimientos locales los rumores estaban en orden del día noticias sobre peleas entre barrios sospechas hacia los nuevos habitantes y otros aspectos que conferían cierta densidad y calidez a la vida de las comunidades recién conquistadas vamos algo bastante cercano a nuestros problemas de la inmigración en la actualidad metidos en este sistema cabe preguntarse la actitud de hombres de cultura que asumieron la historia como principio explicativo los hombres que rodearon a Alfonso X el Sabio o directamente el historiador y cronista catalán Bernat Desclot en sus escritos que son coetáneos estaba el porvenir de España y eso también es parte de la historia que debemos saber finalmente que no es mi final pero si finalmente de estos elementos de reconstrucción los siglos XIV y XV son la etapa más polémica de la historia de España las redes de intercambio comercial se hacen más tupidas la presencia de genoveses y otros importantes financieros le ofrece una complejidad al mundo de los negocios pocas veces visto en estas tierras en el norte la familia de los Trastámaras diseñó un estado dinástico que se instala primero en la corona de Castilla y luego en la corona de Aragón en el sur el reino nazarí de Granada era en sí mismo símbolo de las nuevas leyes del mercado mundial es inútil seguir hablando de él como un epígono una anomalía en la historia a subsanar por los Trastámaras es una civilización creadora y expansiva en la economía el orden social y la cultura que dura casi tres siglos mucho más que todavía los Estados Unidos hablar de esos elementos epigonales distorsiona el ritmo de la historia genera presentismo permanentemente claro como al final fue destruido bueno puestos así que sabemos que va a pasar en el año 2027 es decir no podemos seguir trabajando así es más los elementos icónicos creados por los nazaríes por no citar solo la Alhambra es un ejemplo de la inspiración que generaba de sostener una civilización de largo alcance que fue interrumpida por un complejo problema ocurrido en último tercio del siglo XV y no antes y no antes entre otras cosas por el descubrimiento azaroso de las minas de alumbre en Almería que podían poner fin al gran monopolio genovés de la lumbre de Focea y eso fue cataclismático para el reino nazarí y por lo tanto el desencadenante último de la guerra de Fernando el Católico con Isabel la historiografía de la segunda mitad del siglo XX ha visto este asunto de otro modo estaba poseída por una ambición de estar en armonía con la idea del concepto de crisis económica del siglo XIV aquí se ha hablado que es la explicación universal de todo lo que sucedió por entonces pandemias conflictos sociales herejías sisma de la iglesia guerras dinásticas etcétera como si la crisis desencadenara esto esto se ha vuelto a estimular se me acaba de decir por la idea de que vivimos una crisis parecida bien mi maestro en los viejos tiempos Federico Melis decía siempre el gran historiador de la economía decía desengáñese crisis siempre ha existido y siempre existirá el problema no es la crisis sino salir de ella pero en fin bueno sí que entremos en ese debate en el siglo XIV esa crisis no fue en los términos que se planteó ni con la cronología que se ha planteado ni siquiera con la hondura que se ha planteado no se puede seguir mezclando cuestiones que no son sostenibles no se puede plantear que la muerte de campesinos desencadenaron la ruina de los bancos como si los campesinos fueran consumidores de bancos modernos son dos cuestiones paralelas que no tienen nada que ver unirlas es confundir los historiadores en estos años crearon obras cierto es realmente valiosas provocadoras pero las crearon con la certeza de que la evolución de la economía lo explicaba todo incluso el devenir de los actos humanos dispuestos a creer que el mañana que soy les daría la razón no ha sido así y esto ha provocado ciertos problemas antaño yo también consideré que el estudio de los siglos 14 y 15 pasaba por fijar estrictamente lo que en París en 1950 se llamó los trends de larga duración de la economía lo dijo Michael Postan e incluso polemicé no sé ahora si acertadamente sobre los métodos empleados entonces sólo más tarde comprendí que la sumisión de la economía es un camino que no conduce a ninguna parte porque en efecto la peste la despoblación el hambre el déficit comercial la inflación la guerra el cisma de la iglesia todo esto es importante para comprender la historia de España en el siglo 14 y 15 pero también lo son los individuos porque al final quienes tomaron decisiones ordenaron los ejércitos dirigieron a las masas campesinas hacia un lugar u otro fueron personas esos individuos llevaron a sus acciones sus propios intereses de familia o nación también sus predilecciones y aversiones en ningún otro lugar de Europa esa actitud ante la vida fue más importante que entre los españoles que decidieron el destino de su patria en esos años de graves dificultades mostraron al mundo su capacidad de salir de la crisis aunque muchos no lo consiguieron y eso es la necesidad de volver a retomar la implicación del factor humano en el desencadenante y en el desarrollo de la crisis de la época desde Barcelona o puedo decir que la clave está en entender la figura del rey Pedro el ceremonioso un reino larguísimo que curiosamente nadie ha estudiado nunca lo cual no deja de ser una paradoja interesante para nuestro campo de historiografía erróneamente pensamos que la historia está ya escrita en letras indeleble nada está más lejos de la realidad la historia continúa los años 90 hubo mucho revuelo y escándalo académico con los debates sobre los métodos más apropiados para el estudio de la historia figuras de gran autoridad publicaban libros y aparecían en los medios de comunicación asegurando que una nueva historia estaba a punto de emerger al calor de los cambios que se estaban produciendo tras la caída del muro de Berlín muchos fuimos sensibles a estos debates otros en cambio se quedaron atrincherados en las formas con las que se había abordado el estudio durante la guerra fría el futuro de la historia de España se liga a este hecho ¿qué se puede hacer? pregunta clásica mi respuesta a esta altura de la charla es directa ya no cabe otra manera hay que situar el estudio del pasado en la función característica de la acción humana escribir la historia en forma narrativa pero alejada de los retratos de época que no responden a las actuales preocupaciones de la historiografía el objetivo es narrar una historia de España sin caer en las formas triunfalistas como han hecho los libros de textos tradicionales de manera trágica como la historia atrapada en el occidentalismo las complejas narraciones que presan una multiplicidad de perspectivas su modo idóneo para acercarse al pasado y al construir un relato con estas indicaciones de método también se evitará la tendencia a la fragmentación del especialista en muy pocas palabras el siglo XXI como diría Hegel acaba de empezar porque él decía que siempre empezaba en la década pasado la década de los diez acaba de empezar el reto el reto que tenemos y esta es quizá la misión del coloquio historia y debate es considerar lo que ha pasado que nuestra disciplina está abierta a cambios muy profundos como ha estado abierta siempre y que los cambios que se produjeron en mi generación en los años 60 y 70 que dieron un vuelco extraordinario a la historia están ahora de nuevo abiertos que no debemos de tener miedo ni siquiera personas como yo forjados en aquellos cambios a percibir el empuje de historiadores jóvenes que proponen métodos y observaciones de lectura completamente diferentes a los que generan o generaron mis propios maestros de forma directa y eso es lo que ofrece calidad a la actual investigación lo que ofrece perspectivas al futuro de la historia y en concreto a la historia de España puedo decir parafraseando un buen maestro que está por hacer desde ese punto de vista mi de construcción y el guión que propuse aunque el guión tenga 1200 páginas no deja de ser un guión es un guión como aquello que una vez le preguntaron a Henri Piren pero usted es consciente de que su tesis sobre Mahoma y Charlemagne con el tiempo estará superada dice sí soy consciente porque soy historiador la misión del historiador es que al cabo de 20 años su propuesta esté superada por investigaciones que partiendo de ella la niegue y esa sería digamos la aportación y la grandeza de nuestro oficio es decir saber cómo vamos a ser superados por investigaciones futuras a partir del guión cuántos trabajos salieron de esos guiones no importa no hay que tener miedo en las investigaciones de algún modo rectifique tu guión porque probablemente alguna ratifica con una ratificación ya me contaría contento muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias